La señora de Vox, yo no he visto eso, pero si lo ha dicho tal que así, pues patina. Ha mezclado unas cuantas cosas la de Vox. Pues también otra vez. Como que me lo parece a mí. Ha pedido un perdón. Está, ah, vale. Vale. Ha pedido un perdón. Entonces toda la información, ha perdido un perdón, lógicamente. No la he escuchado. Entonces, menos mal, no choca tanto la cosa como pensé que iba a chocar. Pues es lógico. Y ahí la izquierda tiene una parte de cierta razón cuando dice que, bueno, ellos argumentan que tienen que estar hablando continuamente, hablando de sexualidad y que cada uno se señale, cada cual, lo que le gusta hacer más o menos en la cama. Y la gran parte de la derecha históricamente ha dicho, oye, lo de la cama son asuntos privados. Esto es lo que ha dicho la gran parte de la derecha a lo largo de siglos. Y eso tiene una parte lógica. La mayor parte, porque hay otra parte de la derecha, Rubén, es por fastidiar, que decía que esto de la cama era solamente para procrear. Bueno, sí, 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 eso también, pero en una gran parte también ha dicho que en cualquier caso que lo que pasará era un asunto privado. Y luego ha salido, por todo este otro lado, que lo que ha venido a decir es que hay que estarlo exponiendo continuamente. Incluso una parte de Hollywood ha dicho, oye, ¿yo por qué tengo que exponer continuamente X? Pues ahí es donde está la cosa. Entonces, decir ir por otro lado yo creo que sería patinar muchísimo. Igual que hay una parte que ha patinado ya durante bastantes años dejando que se prolongase esto de que es toda la iglesia la que era pedofílica. Y que luego te dicen la que no puede generar. No, la iglesia ha sido una muy pequeña parte la que ha tenido ese fenómeno desgraciado. Y luego es cierto que ella misma pues permitía, eso sí, que pasase lo que pasase en la cama de cada cual pues que ahí se quedase. Y eso han sido siglos así. Y las mancebías también han sido siglos así. Y toda otra serie de cosas han sido siglos así. No voy a repetir una celula.